Hemos recibido de la mano del señor legislador Darío Gianco recién un fondo permanente de un importe de 100.000 pesos que van a estar destinados a la refacción del salón que antiguamente pertenecía a la Sociedad Italiana y que hace varios años, que por una cuestión operativa y porque no había quien se hiciera cargo de esto, se hizo cargo al municipio. O sea que se van a destinar a la refacción de ese salón. ¿Qué otros aportes está esperando la localidad de La Playosa respecto al gobierno provincia? Bueno, tenemos el aporte de la infraestructura municipal que es lo que tenemos gestionado y después respecto a las maquinarias tenemos gestionado un tractor, o sea que estamos esperando esos dos aportes que tenemos en gestión. ¿Se podría decir que las gestiones están al día o tienen alguna demora? No, lo más importante es estas dos cosas que te decía y después lo que está demorado para nuestro municipio está demorado para todos los municipios de la provincia, ¿no? O sea que... ¿Esto responde un poco entonces a la primera necesidad, el aporte de hoy? Exactamente, responde a necesidades inmediatas, diría yo, ¿no? Que son necesidades inmediatas porque ya hemos comenzado con esa refacción y entonces siempre es importante recibir dinero. ¿Esta obra ya tiene una fecha de terminación? No, todavía no porque como es bastante costosa, la hemos programado en etapas, o sea que lo que estamos haciendo ahora es refaccionando todo el área de servicios y el área de ingreso.